Dios te bendiga querido hermano hoy una vez más el señor nos regala la oportunidad de escuchar su palabra primero que todo decirle a todos felices pascua cristo ha resucitado y bueno en estos días no he hecho vídeos pero porque bueno dado en otras cosas pero bueno vamos a retomar nuevamente estamos en la octava de pascua estamos ciertamente en lo que podemos describir como la resurrección del señor hace que vivamos una semana como si fuese un día recordemos siempre esa expresión en la escritura que mil años en tu presencia son como un ayer que pasó o sea en Dios no existe el tiempo y eso nos repercute a todos nosotros entonces por eso durante esta semana estamos celebrando la pascua todos estamos en pascua durante esta semana y por eso la eucaristía se está proclamando el gloria o sea la alegría que hemos celebrado y contemplado este fin de semana entonces hoy nos encontramos con el evangelio de juan el capítulo 20 versículo del 11 al 18 es un evangelio particularmente me llama la atención porque nos presenta de pronto no lo acostumbrado que siempre tenemos nosotros que el señor le está hablando a los apóstoles sino que maría de madala está en el sepulcro fuera está llorando porque obviamente está llorando a su a su maestro aquel que la ha acogido aquel que no la ha juzgado aquel que cuando le ha visto pecando o le ha expulsado sus demonios ha estado allí o sea ha sido el hombre que la ha visto como una verdadera mujer no con otros ojos sino con los ojos de Dios del amor de la caridad y se encuentra llorando porque no ve el cuerpo de Jesús es como cuando muchas personas se encuentran sufrimientos en crisis en circunstancias difíciles y sienten como si Dios no estuviera pero aquí es donde entra lo interesante resulta que esta mujer María se encuentra con dos ángeles y después se encuentra con Jesús resucitado que María no lo reconoce es es algo interesante y algo que hace parte del misterio porque recordemos que con los discípulos de Maús igualmente sucede que va caminando y no le reconocen y Jesús le habla a alguno y no le conocen porque es el cuerpo glorificado es el misterio de Dios lo que se está dando hasta que llega el momento en que Jesús le habla y le dice María dice el texto que ella se vuelve yo me imagino ese gesto de María enseguida giró emocionada porque ha sentido el amor de Dios ella se vuelve y le dice en hebreo que quiere decir maestro o sea es hoy es una palabra maravillosa no hay que mirarlo de pronto solamente desde el punto de vista femenino sino de nosotros de todos que somos pecadores que el señor ha llegado a nuestra vida que el señor ha expulsado demonios que el señor nos ha acogido que el señor no nos ha visto con ojos es como del mundo para juzgarnos sino para amarnos para tenernos a allí como lo que somos verdaderos hijos verdaderos hermanos con cristo entonces es importante hoy lo que el señor nos regala que la resurrección produce en nosotros primero recordar que de donde el señor nos ha sacado eso es lo primero y lo segundo que esa alegría tiene que ser transmitida esa alegría tiene que ser dada a los demás tiene que ser transformada enseñada por eso María toma esta misión que Jesús le envía a decir a sus discípulos por eso se habla de que las mujeres son las primeras evangelizadoras porque son las que han escuchado han estado con el mesías y han salido a anunciar a los discípulos que cristo está vivo entonces queridos hermanos dos cosas interesantes primero como Jesús confía en las mujeres las mujeres tienen un papel muy importante en la iglesia y en el mundo no como cosas separadas sino como la iglesia que está en el mundo para evangelizar y es un papel muy importante por eso ustedes mujeres todos los días no se sientan discriminadas ni apartadas en ningún momento el señor siempre las ha amado y las seguirá amando que a veces nosotros no sepamos ver esa misión es otra cosa pero el señor si sabe cuál es la misión de las mujeres en la iglesia y fíjense son ellas las que van y anuncian a los discípulos hoy les invito queridos hermanos a que podamos ver esa acción de Dios en cada uno de nosotros que la resurrección nos hace salir del pecado y nos hace evangelizar pidámosle hoy al señor que nos conceda verle resucitado y poder anunciar como él nos ha anunciado nosotros con alegría con gozo con resplandores de luz a todos aquellos que nos rodean que el señor les bendiga les guarde les protege les acompañe siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a.i.o.faa.o.b